Música Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a Trendy's Hoy vamos a ver un tutorial sobre maquillaje para este otoño invierno Que la piel se vea super hidratada, super bonita y muy muy fresca Y aparte esto les va a servir muchísimo para proteger todo el tiempo la piel de todos estos climas Acompáñenme Bueno, esta es una CC Cream de Clinique Es bastante hidratante, muy cubriente La ventaja que tiene la CC Cream es que son muy hidratantes Todo el tiempo la piel va a estar protegida con hidratación y se va a ver increíble Esta brocha nos va a ayudar a exparcir perfectamente bien la base y que sea como muy ligera Lo que tenemos que hacer es difuminar perfectamente bien nuestra base Bajarla hacia el cuello hasta que se pierda y hacia los oídos Ahora vamos a aplicar un iluminador de Armani Cosmetics Que este nos va a dar muchísima luminosidad en el contorno del ojo Lo vamos a aplicar con un pincel de punta sintética también Este nos va a ayudar a difuminar perfectamente Para el blush lo que vamos a hacer es aplicar un blush de Benefit Con una brocha muy parecida a la misma que apliqué la base De pelo artificial en la punta Vamos a aplicar el blush en la punta más alta del orbital En la manzana Y lo vamos a difuminar perfectamente en círculos Para el párpado lo que vamos a utilizar es una sombra en crema indelible de MAC Que se ven increíbles, hay varios colores Y yo voy a aplicar un dorado Y lo vamos a aplicar con el dedo Con el dedo índice vamos a aplicar nuestra sombra en el párpado móvil Y con otro dedo que no tenga producto Lo vamos a difuminar hacia afuera Sin llegar al bajo ceja Aplico, difumino Aplico, difumino Vamos a aplicar un poco de la misma máscara en la parte de abajo De una manera muy suave Solamente hay que marcar ligeramente las pestañas de abajo Con un lápiz de Dolce & Gabbana Lo que vamos a hacer es aplicar en la parte interna del ojo Para darle más luminosidad y que el ojo sea más grande El color del lápiz es un color claro, aperlado, satinado Lo vamos a marcar dentro del ojo Y ligeramente en el lágrima Para las cejas vamos a utilizar un lápiz que es de Urban Decay Que es súper suavecito Con este puedes ir dibujando pelo por pelo Te va a encantar Lo primero que vamos a hacer es cepillar la ceja Separarla y llevarla hacia la dirección que queda Yo recomiendo que sea hacia arriba Ya que tenemos la ceja perfectamente cepillada Comenzamos a rellenar La misma ceja te va a llevar a darle a forma Para los labios vamos a utilizar un gloss de Make Up For Ever Que es tono nude y es ligeramente satinado Gracias por ver el video